Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a hablar qué son las violetas de los Alpes, de dónde son originarias, cómo las cultivo, miren qué belleza. Bueno, les cuento, el ciclamen o violeta de los Alpes es una planta de la familia de las primuláceas. Existen 20 especies de esta familia y la más expandida es ciclamen persicum, que es este ciclamen, llamada también comúnmente ciclamen de Persia. Es la más cultivada por los horticultores y la que se encuentran en las floresterías y en los jardines. ¿De dónde proviene la palabra ciclamen? Ciclamen viene del griego kuklos, su nombre proviene de la palabra griega kuklaminos, derivada de kuklos el círculo, y esto evoca la forma redonda y aplanada de su tubérculo, que está acá abajo. Se puede apreciar también una alusión a la forma graciosamente cóncava que toman los pedúnculos florales cuando están llenos con la semilla y caen. Ciclamen persicum es originario del Mediterráneo. Las variedades que se comercializan actualmente, llamadas híbridos F1 como esta, constituyen el resultado de la combinación de los mejores caracteres agronómicos. Esas son mayor garantía de calidad para el consumidor, plantas más resistentes, una floración más abundante, miren la cantidad de flores y pimpollos que tiene esto, y de mayor duración. ¿Sabías que en la antigüedad el ciclamen era reconocido por sus virtudes terapéuticas? Debido a la presencia de ciclamina, sustancia amarga con poderes laxantes que se usaba en homeopatía. Ciclamen europaeum es un remedio en base a homeopatía que cura las depresiones, los males de amores, se dobla en sí misma, etcétera, como la planta que dobla sus tallos florales sobre ellos mismos, cuando forma sus frutos para proteger sus semillas. Sus raíces son muy amargas y alimento apreciado para los cerdos de nuestros campos. Hicieron merecer al ciclamen de Europa el nombre de pan del ganado porcino. Bueno, acá no les da modo de comer ciclamen porque realmente los bulbos son muy caros. Según el código de los enamorados, ofrecer un ciclamen expresa sentimientos sinceros. Es una planta, es la planta de los sentimientos duraderos, de la afección sincera. Gracias a su tubérculo que le permite resistir condiciones difíciles, el ciclamen también es la flor del amor. Del amor profundo en el lenguaje de las flores, ofrecer y regalar un ciclamen expresa amor y ternura sinceros. Con los pedúnculos de sus flores que se curvan con elegancia para devolver el fruto hacia el suelo, esta planta no tiene frutos aún. Durante su formación el ciclamen simboliza también para nuestros ancestros el amor, el amor eterno, el amor materno. Además, su nombre se mantuvo femenino durante un largo tiempo, hasta que cambió su género por error de un secretario del rey Luis XIV. Y ahora le decimos el ciclamen, pero era la ciclamen. Y entonces se prefería ofrecer esta planta como regalo más bien a niños y chicas jóvenes. Más tarde, el ciclamen se reafirmó como símbolo de la sinceridad y de la duración de los sentimientos, así que a regalar ciclamenes. Su belleza me deja perplejo y me desespera. Se cantaba entonces el poeta o incluso me gusta lo que es raro y difícil de obtener. En Japón, el ciclamen es la flor sagrada del amor. Bueno, ricas historias de ciclámenes. Vamos a contar algo más. ¿Sabía usted que el ciclamen era, con la aquilegia, que es otra especie que crece en los bosques, en los sotobosques, una de las flores predilectas de Leonardo da Vinci a inicios del siglo XVI? ¿Y que él cubría con este los márgenes de sus manuscritos? ¿Dónde puedo ubicar mi ciclamen? Vamos a ver, ¿qué hacemos con esta planta? Es originario de Medio Oriente, crece en forma natural en países como Palestina, Siria, Israel, Grecia, Turquía, Túnez e incluso en las islas del Mediterráneo, Rodas, Chipre, Sicilia. El ciclamen en maceta necesita claridad, pero sin sol directo en lo posible. Prefiere ambientes frescos para aprovechar más largo tiempo sus flores, como en este caso, pueden colocarse en la sala de estar cerca de una ventana, preferentemente no orientado al sur y sobre todo lejos, al sur al norte, perdón, en donde estamos al sur para los europeos, al norte para los del hemisferio sur. Y sobre todo lejos de los radiadores, los lugares frescos, habitaciones, entradas, huecos, escaleras, son muy a menudo un buen ambiente que esté bien iluminado y para aprovecharla más tiempo también la puedo sacar al fresco por la noche, bajo abrigo, sin cuidado de las heladas. En fin, en un ventanal, en una galería, encontrarán como en un invernadero del horticultor. Resumiendo, ciclamen persicum, para el uso en terrazas, balcones, colgantes o macizos, estos cicrámenes tienen que tener estas características. Ubicarlos en un sitio protegido del viento y las lluvias fuertes, si lo pongo al exterior. Van a resistir las primeras heladas de menos 2 grados centígrados sin problema. Van a tener una floración prolongada de 3-4 meses y gama de colores de todo tipo y color porque hay ciclámenes preciosos, F1 nuevos, todos los años aparecen variedades nuevas. Consejos sencillos para que sobrevivan nuestras casas. Los ciclámenes exigen muy pocos cuidados, pero hay que saberlos porque si no las vamos a perder. Primero proteger los ciclámenes en macetas de la lluvia y los vientos fuertes, como les dije hace un ratito. Riegue sin exceso, no les gusta el exceso de agua, basta con dejar secar un poco la tierra entre los riegos. Retire delicadamente las flores y hojas marchitas, bueno en este caso no tengo ninguna porque están divinas, pero hay que favorecer que sigan apareciendo nuevos botones florales. Si ocurre una pequeña helada, basta retirar las flores y las hojas dañadas. Para los perfeccionistas, esta planta será incluso más bella, aplíquele todos los meses un poco fertilizante para plantas en flor. Fertilizantes que tengan más potasio, que nitrógeno y fósforo. Para largos meses de floración, ¿qué hacemos? Los ciclámenes exigen pocos cuidados, dijimos ponerlos en un lugar luminoso y fresco. Luego, regar sin remojar, en este caso no necesito que chorree contrariamente a lo que se cree o lo que se usa en otras plantas. El ciclámenes necesita moderada cantidad de agua. En cambio, el aire fresco le hace muy bien, así que si lo puedo ventilar mejor, porque esto le hace muy bien para su crecimiento. Sáquenlo afuera de la casa, lo refrescan, lo vuelven a entrar. Todo esto mejora la calidad de sus plantas y flores. Retiren las flores y hojas marchitas, esto va a favorecer el crecimiento de nuevas plantas. ¿Qué más les puedo decir? Pueden también aplicar un poco de fertilizante con potasio, más potasio que nitrógeno y fósforo. Esto va a ayudar a que la planta siga floreciendo y que esté linda y que genere más botones florales. Después de que florece a fin de primavera, el ciclámen, hay que colocarlo. Hay que manejarlo como una planta anual de muy larga floración. Según las zonas climáticas donde estemos, es muy frecuente que tras un periodo de latencia, el ciclámen de Persia vuelva a crecer. O sea, en verano va a reposar, va a estar como latente y vuelve a crecer lentamente. En otoño, en ese caso, su ciclo se ralentizará y su floración ocurrirá mucho más tarde. Esto es muy importante porque estamos aquí en otoño con esta planta en flor. Pero si la dejo un año más, me va a florecer en primavera-verano. No me va a florecer en primavera, no me va a florecer en otoño. Tengo que reducir y detener los riegos en verano, cortar las flores secas si lo quiero dejar vivir más tiempo y ponerlo en un lugar que no tenga sol directo. Esto es importante, en un lugar sombreado para que la planta pueda sobrevivir. A partir del otoño, la empiezo a regar progresivamente y durante cuatro meses las hojas se van a desarrollar y vamos a obtener una floración tardía en el siguiente ciclo, o sea, al año siguiente, en primavera. Esto es muy importante porque estas plantas están forzadas para nacer y para estar ahora divinas en pleno otoño. Algunas de estas plantas pueden vivir hasta 20 años, así que si hacemos todo este manejo en verano las podemos dejar y cuidar. Hay floraciones abundantes que duran más de cinco meses. También les quiero contar que hay ciclámenes que se usan para flor cortada y estas flores cortadas en un jarrón pueden durar hasta 15 días y más y tienen la ventaja de disponer de una rica gama de colores vivos y tiernos en periodo de crecimiento de otras opciones que no hay tantos como en el invierno. Otra ventaja es que el agua se mantiene limpia y sin degradación olfativa, o sea, sin olores. Ellas prefieren el agua pura, ni gel ni preservante. Esto es para tenerlas como flor de corte. Los tallos se deben recortar regularmente en la base y entallarse en hoja longitudinalmente 2 centímetros antes de volver a colocarlos en el jarrón. Toxicología muy importante. El ciclámen no es una planta comestible. Estos ciclámenes que se venden hoy. Importante para la utilización en el exterior. Lugar ideal, por ejemplo, en una repisa, una ventana, en un porch de entrada, en una jardinera, adosada al lado sur de la casa, porque necesitamos sur en hemisferio sur, lugares frescos. ¿Qué pasa con la helada? Si está en el exterior, bueno, las flores del ciclámen temen a la helada. Sin embargo, los botones que están debajo del follaje quedan protegidos, como los ven acá, y podrán remontar si las temperaturas vuelven a subir un poco. O sea que la helada puede afectar solo las flores que están arriba. Las hojas permanecen decorativas, incluso después de una helada, de aproximadamente 2 grados centígrados. Atención, ojo, 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 ojito, con el exceso de agua. Es una planta de tubérculo, como las bulbosas, no les gusta el exceso de agua. Y el exceso de agua disminuye la resistencia al frío. Le saco las hojas, las varas florales secas. ¿Cómo lo riego al ciclámen? Bueno, voy a agarrar, yo encontré hoy esta pavita. Esta teterita, en realidad. Lo tengo que regar, le pongo agua en los costaditos, aproximadamente unos 85 mililitros por maceta, en base 14. No mojar el tubérculo, ¿sí? Esto es importante para que la planta se mantenga bien y linda. Y solo riego cuando se empieza a secar el sustrato. No regar de más. Bueno, espero que esto les haya gustado. Es una planta maravillosa, el ciclámen. La pueden tener, da unos flores. En este caso, miren esta variedad que tiene los centros blancos. Da como luminosidad a los lugares. Son muy lindas. Protejamos las de las lluvias, porque si llueve, hace frío. Ahí estamos complicados, porque puede favorecer que después venga un helado y se empeoren. Para darles vigor, tenemos que fertilizarlas en algún momento. ¿Qué fertilizante usar? Un fertilizante que tenga una relación 1-30 de nitrógeno y potasio. O sea, una parte de nitrógeno. Perdón, 1-3. Una parte de nitrógeno por 3 de potasio. ¿Sí? Entonces, voy a buscar un montón. Hay algunos fertilizantes. Empiezan a buscar los que tengan disponibilidad. Y fíjense aquellos que tengan relación 1-3. El agua, entonces, la pongo por arriba con una regadora de pico largo. En mi caso, bueno, encontré la tetera para afines solamente educativos. Hay que evitar mojar el bulbo o el tubérculo, en realidad. Esto se puede hacer 2-3 veces por semana. Porque los sustratos son bastante sueltos de las plantas cultivadas. Bien, digamos, son sustratos con mucha turba, perlita. Por lo tanto, no lo tengo que dejar secar del todo. También puedo regar por debajo, inundando. ¿Sí? Poniendo la maceta, inundándola. O también puedo embeber toda la maceta en un tacho de agua. Y cualquiera de esas 3 formas sirve. La peor forma de riego es regarlas por aspersión. Porque se estropean las plantas y pueden favorecer a Botrytis, que es un hongo que le encanta, le encanta la violeta de los Alpes. Bueno, ¿puedo guardar de un año al otro? Dijimos que sí. Las podemos guardar, pero las tenemos que manejar en lugares oscuros y cuidados en el verano. Relación óptima de fertilización, porque la planta necesita nutrientes. 1-3. Busco un fertilizante en el mercado con estas características. Algunos posibles yo busqué. Puede ser un 7-12-40, que pasa un poco la relación, pero puede servir. Un 15-5-30. Y por supuesto van a tener una floración menos abundante al segundo año. Una vez que la floración termina, a final de primavera, sigo regando y abonando hasta que las hojas se amarillen, se pongan feas. Y ahí voy bajando la frecuencia de riego. Después, paro los riegos y corto las hojas secas. Y dejo el bulbo en el suelo. Pero un poquito de agua siempre tengo que poner, pero muy poquita. Conservo la maceta en un lugar fresco y luminoso. A fin del verano, la remaceto. Le pongo un sustrato nuevo. Y la voy regando progresivamente. Las hojas se desarrollan poco a poco. Después la floración tendrá lugar en primavera al siguiente ciclo. No olviden aportar abono para que las plantas estén lindas. Bueno, espero que les haya gustado la historia de los ciclámenes. Y cómo tenerlos realmente. Tener un ciclámen en una oficina, en la casa, en cualquier lado, ilumina, embellece. Y bueno, y regalar un ciclámenes ya vimos que es amor eterno. Así que a regalar ciclámenes. Nos vemos en el próximo video. Gracias.